2018 quedó en el pasado y ahora están en fila las esperanzas e ilusiones de 2019 en la gente, pues un año nuevo es una clase de libro que está por escribirse, o al menos es lo que muchos publican en sus cuentas de Facebook. Facebook. Existen personas que están seguras de que uno es quien traza su propio destino pero hay quienes prefieren refugiarse en lo que los astros dictan o se dan una ayudadita para saber qué cosas podrían ocurrir o evitar. Como cada mañana, Moni Vidente se presentó en el programa Hoy para hacer sus predicciones pero lo que llamó la atención de los conductores y del público en las redes sociales fue que en su primera visión para 2019 anunció la llegada del anticristo. Este primero de enero, Moni Vidente resaltó que este año será del sol e indicó que habría sequías extremas en muchas partes del mundo y cambios radicales en el clima, así como la posible caída de un meteorito que afectará un poco a la Tierra. Además de esto, habló sobre la actividad de algunos volcanes y dos sismos, uno ligero y otro potente, sin embargo, lo que llamó la atención por encima de los desastres fue la llegada del anticristo. Según Moni Vidente, el anticristo se hace presente hasta por 13 años con la llegada de una guerra en la que están involucrados varios países, la astróloga resaltó que esto se debe a que como Dios estará muy presente en este tiempo Luzbel y su hijo también querrán estar en la Tierra. Por supuesto, también habló sobre los famosos, sobre todo de las muertes y nacimientos a su alrededor, los signos más poderosos del año y recomendaciones para quienes quieren cuidar o mejorar su economía. Para que conozcas más detalles sobre la predicción de la vidente, aquí te dejamos el video con su participación en hoy, disfrútalo. Con información tomada de hoy fotografía especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.